Para mi canal, el primitius Vamos allá, déjenme arreglar algo aquí rápido Porque tal vez no me están escuchando Muy bien Los auriculares Aquí, vale Aquí, ok Hay cero personas viéndome, pero estoy seguro que dentro se van a unir más personas Así que bueno, bueno Me falta 4.333 para subir el deriva Bueno, 3.333 para subir el deriva a fase 2 Eso lo vamos a hacer en este directo Estoy seguro que nos va a alcanzar el tiempo para hacerlo Nos sobra, eh Nos falta hacer el desafío Porque esta cuenta también la jugó mi primo Me dijo que le faltaba hacer el desafío de De, ¿cómo se llama? A ver De Ah, de las lapas De las granadas No solo Me encanta este subfusil, eh El nuevo revienta El proprio revienta El nuevo revienta E daddy Que onda Que onda Ya Que onda 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 Nuestra partida no comienza Ah, vale, ahora Ya va, chicos, déjenme hacer Algo rápido Vale, ahora Ok, ¿dónde caemos? ¿dónde caemos? Vamos a túneles Vale, hay dos personas riéndome Eso es... Guau Vamos a intentar ganar una partida ¿Pero qué digo? A intentarnos a ganar una partida No tengo lag Creo que no cayó nadie Creo Vale, la paz Para hacer el desafío Quinta esto Pongo este y que déjalo ahí Vamos a esto Vamos a tocar Vale, muy bien Vale, corredera Corredera azul Está guapo Seguimos A ver Me voy a cambiar la región A ver Creo que me permite cambiarla Directamente aquí Costa este Vale, ahora Creo que ya se pone de una vez Oh, creo que se... Se cambia, vaya Cuando Termine la partida Decime hacer algo Vale, ahora Voy a leer el comentario Ahí lo pusieron, vaya En ajuste de transmisión Ver el comentario Si compraste el pase de batalla Sí, sí Me compré el pase de batalla Me lo compré Me compré el pase de batalla Ya me lo compré Soy... Creo que nivel 12 O algo así El pase de batalla Apenas llevo una sola partida Vaya, hay tres personas Estás viéndonos Eso es wow Otro comentario Después de la partida Leo los comentarios Vale, aquí no cayó nadie Prefiero esta Algunos estarán diciendo No, agarro la corredera La corredera Pero no No me gusta la corredera Me gusta más la táctica No veo a nadie Así que Creo que me voy a ir a pisos A ver si Puedo hacer algo Más Hay minis aquí Otro comentario Después lo leo Cuando acaba la partida Agarro esto 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 Vaya Volta a la corredera Que go Táctica Agarro esto Otro comentario Vaya ¿Qué hay aquí? Vale, ok Vamos a pisos Porque ya vemos Que aquí no cayó nadie Nos los tomamos Y vamos a pisos Vaya No Pero Todo bien Me quedo atrapado No importa Seguimos adelante A matar gente Pero no pensemos en matarse Y todavía no hemos visto a nadie Vamos A encontrar gente Vaya A ver A ver ¿Dónde está la gentuza? Vaya Como no le pegué Es increíble No importa Le doy a este No No, 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 no No está No Cuánta vida tiene Voy muy laggeado Pero voy a cambiar La zona de la región Porque Tengo mucho lag A ver Vamos a ver Los comentarios Que me han enviado Ajustes A ver A ver Si Todos mis amigos De Fortnite Tienen el pase de batalla Y yo no Pobrecito Que bolas Eres venezolano Creo que eres venezolano No estoy seguro Ya saben Ya saben chicos Darle like Suscribíos Activa la campanita Para que cada vez que haga directo Les llegue la notificación Adiós Adiós No Voy, voy ¿Qué hace esa danza ahí? Muy padre Al menos Vamos a socavón, chicos No, no, no Es malísimo Ah, por la espalda Muy bien Van a matar súper rápido No Joder, mamá No está Vale, chicos El micrófono Chicos, se me conectó el micrófono Perdón Vaya Me estoy curando Vamos Vamos ahí Vale, vale Le pegué una Me voy a reventar ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no he construido? ¿Me matamos, eh? No, no Pero cuánta vida tienes, tonto Bueno, 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 bueno Recarga, recarga No, pero chicos No puede ser Ah, chicos Y me hace Pero qué dices Dos de vida No puede ser, chicos Me he quedado sin balas Si hubiese tenido más balas Lo mato, eh Es que también me puse un poco nervioso Pero bueno Yo bajo ahorita la mano Mira, con perro y todo Con perro y todo Disculpen, chicos Te quedo una cuchara Y bueno, chicos Hola Ya va, chicos Ya va, ya va Listo, chicos Ya voy Voy Pero espérate, amigo Que lo tiene que cortar Ya, 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 ya Gracias por ver el video.